Música Buenas compañeros, acabo de llegar al mítico embalse de Buendía. Hemos optado por un puesto que ha decidido aquí mi pareja y os va a contar ahora un poco cómo es. Bueno, la verdad es que hemos visto bastantes puestecillos por aquí y por la orilla con la barca cargada para arriba y para abajo. Y hemos visto bastantes peces en casi todos los puestos. Lo único que hemos visto aquí una isla que está como a unos 200, 180 metros de la orilla. Y justo un hueco, porque la orilla va como una muralla de árboles, de chopos. Y hemos visto como un hueco entre estos chopos que igualmente están por debajo del agua, pero permiten meter las líneas por encima de ellos y pasar por encima de ellos con la barca. Entonces, bueno, yo me encabezona un poquillo con este puesto y aquí nos encontramos. Vamos a ver si la isla, ya que tiene tan buena pinta, da los peces que espero. Así que nada, vamos a montar todo rápido, que tengo unas ganas increíbles de echar las posturas al agua y a ver qué nos depara. Y vamos a ello. ¡Gracias! Bueno chicos, tras la primera picada... Hay que alimentarse bien. ¡Madre mía que pintón! GRM, chavales. ¡GRM, manda! ¡El normal! Primera pieza de la sesión. ¡Un barbo comizo! ¡La primera! Mi primer barbo comizo, chavales. Menudo pepino. Mira, se acaba de salir la bola. Se acaba de salir, chavales. ¡Pepino de cabeza! Pero pepino, chavales. ¡Pepino! Después de perder dos peces, aquí le tenemos... Sí, después de perder dos peces ya, con la barca, nos hemos tenido que meter como verdaderos coqueroros. Los calentinos empapados ya. Pero aquí lo tenemos. Mirad qué pepino, chavales. Ahí lo tenéis. El primerito. Me pincho, me cago en Dios. Hemos dado con la mina de oro. Otro pepino, chavales. Pepino. Seguimos liándola con la misma caña. GRM. Con la misma cebo a tope. Triunfadora. Digo, chavales. Vamos a meterla en el saquito. Y a ver qué nos depara la noche. Bueno, chavales. Está la cosa calentita. Se ha levantado un poco de aire. Pero estamos pudiendo lidiar con él. Tampoco es excesivo. Y bueno, hemos estado terminando de echar las cañas. Estábamos desayunando algo rápido antes de hacernos las fotillos con los bárboles. Y nada. Ni media hora ha estado la caña en el agua. Y por fin hemos sacado la primera roya de la sesión. Lo voy a mostrar. A ver, porque está un poco guerrera todavía. Está muy viva. O sea, aquí está muy peligrosa. Bueno, pues vale. Ahí la tenéis. Bueno, chicos, estamos aquí haciéndonos las fotos y mirad qué susto nos ha dado esta pequeña. No sabíamos si era una víbora o algo y nos hemos cagado. Pero no, es una natriz natriz de estas. Estas pelinas que son inofensivas. Es una cría súper bonita. Y la vamos a soltarla aquí que se va viviendo feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Yo no tengo un barco tan grande yo creo y el comienzo no había cogido nunca ninguno así que bueno os lo voy a enseñar a ver si se dejan porque llevamos un rato aquí con ellos que están muy bravos ¿Eres corriendo? Mucho Música 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 Que no veáis que radio el señorito Mira que panza que tiene Opa Están muy brutos así que nada vamos a hacerle un par de fotillos y a por más Música 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 Bueno chicos y un truquillo que suelo usar yo en todas mis sesiones sobre todo cuando voy a ir bastantes días Sobre todo con el tema de las bolas y la semilla Yo la semilla la cuezo yo en mi casa y viene aquí en su remojo y tal pero a mi de manía ya lo que suelo hacer es vaciar el remojo que tiene a ver le dejo un poco menos de un cuarto yo creo ahí más o menos y ahora lo relleno con agua del embalse Música Música Bueno os vamos a enseñar una de las novedades que os traemos hoy luego Kike os enseñará otra hemos contactado con un nuevo colaborador en este caso es de plomos y os lo vamos a enseñar todos vais a tener ahora un código de descuento en pantalla y la cuenta de Instagram de los plomos aquí tenéis los diferentes plomos que hemos elegido los tenemos tanto en inline como de gripa estos en este caso los estamos utilizando para largas distancias ya que son de mayor gramaje al igual que estos otros que se enganchan muy bien y no los arrastramos al traer la calla con la barca por aquí podéis ver otro tipo de plomos que ya iremos utilizando estos son para sitios en los que hace falta menos gramaje o al lance por ejemplo igual que estos para el lance vienen muy bien y ahora si los estamos utilizando nosotros ahora con la barca para cortas distancias luego estos no los hemos estrenado pero los cogimos porque es una forma que nunca habíamos visto tiene como esto más aplastado es parecido a estos pero más cortitos y más redonditos y tenemos muchas ganas de estrenar estos aquí otros típicos de menos gramaje que van muy bien en todos los aspectos y estos que hace mucho tiempo que nos llamaban la atención que parecen palos y acabamos de perder una carpa que habíamos puesto uno de estos justo así que nada a probar a ver qué tal se camuflan acabamos de perder un par de peces esta tarde pero por fin hemos sacado otra cartita no están naciendo duras pero es que son auténticos auténticos monstruos de aquí tiran que no veas podéis ver aquí el CRM como está dando guerra ahora mismo está reventando así que así que nada las 3 de la mañana o así y no paramos no paramos no nos dejan pegar ojo a la que intentas dormirte un poco ya está arrancándote otra otra caña y nada aquí tenemos otra preciosa común de aquí de buen día que ha querido entrar a un equilibrado de GRM con su chufita y su maíz y nada vamos a meterla al saco que esta ya sí que es de mayor porte vamos a ponerla así para quedarle ahí pero está bastante mejor ya vamos a por más chavales estará caliente bueno chicos después de una larga noche la verdad se levantó bastante oleaje muy raro porque no había ni aire ni nada pero se levantó oleaje y como tenemos las líneas encima de los árboles pues dificultó bastante el tema de el tema de dejar bien las posturas yo creo que eso ha sido lo que ha pasado esta noche porque la actividad ha sido bastante más baja hemos conseguido hacernos con dos carpitas pero a primera parte de la noche y nada hasta ahora ha estado bastante parado que ahora sí que se empieza a ver algo más de movimiento y vamos a echar otra vez las posturas y a ver qué pasa que ya mañana recogemos y nos vamos os voy a enseñar la segunda carpita de la noche que es la que más a mano teníamos y nada muy comúncita bastante bastante guerrera que costó sacarlo un montón la verdad pero bueno al final de todas las que perdimos esta es una de las que de las que hemos podido sacar tiene una cheta y un cabezón exagerado en comparación con la cola tiene un cuerpo exagerado y 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 los modelos son prácticamente iguales lo único que cambia es que uno tiene luz verde con dos intensidades y el otro creo que tiene una luz blanca más potente y a mi me da la sensación aparte de que este tiene aquí lo que son los interruptores y la cobertura del puerto, que son luminescentes, que brillan por la noche y la verdad que lo encuentro bastante fácil. Tiene también por los laterales, que luego os enseñaremos unas tomitas por la noche que reflecta para que lo puedas encontrar si se te ha caído o si lo tienes en las picas o lo que sea. Y nada, poquillo más. No sé cuánto pesa, la verdad, pero no más de 50 gramos. No molesta de tenerlo en la cabeza como otros frontales. Puedes dormir con ellos. Eso es muy principal. O sea, yo me lo pongo, siempre lo duermo con ellos aquí en el cuello y es como si tuviese un colgante, no me molesta para nada. Tiene tres luces, roja también. A mí este es mi modelo, es el que me he cogido yo y es el que más me gusta. Y eso, luego tiene tres tipos de intensidad de blanca. Y una cosa muy importante para los que os habéis quedado a verlo, que os va a gustar. A mí me ha parecido una pijada. Si pulsáis los dos botones a la vez, ahí está, parpadea y es como un modo seguro. O sea, yo ahora le doy. Y no se enciende, para que no se quede así. Y no se enciende. Y yo le pulso los dos, los dejo pulsados como cuatro segundos y ahora ya sí se enciende. Es como un seguro, pues eso, por si la tienes, estás durmiendo con ella o la vas a guardar en una mochila con mucho peso o lo que sea. La verdad que en relación calidad-precio, chicos, yo estoy enamorado con ellos. Y la verdad que a los que estéis interesados en compraros un frontal, os lo recomiendo al 100%. De todas formas, seguramente también tengamos un código de descuento, que lo tendréis aquí abajo en el link de la descripción. Bueno, chavales, parece ser que con este viento que se ha levantado, pensábamos que ya no íbamos a pescar mucho más. La verdad que hay dos cañas que ni las hemos podido tirar. Y entre todo esto, ha querido sonar la campana, con yo creo que va a ser mi mejor pez de esta sesión. Pero con diferencia, la verdad. Una buena mami de aquí de Buendía. que no sé lo que pesará, pero vamos, por lo menos 13 cachantiquillitos sí que tiene. Una palza bastante maja. Te voy a enseñar, ¿no? Así rápidamente, pero bastante buena. Sí. Bueno, la chepa tiene también. Así que nada, vamos a guardarla, para hacerla con agudito mañana. Nuestra última captura, yo creo. Ya estamos preparados para recoger las cositas e irnos para casa. Pero bueno, la verdad que no nos podemos quejar. Hemos tenido muchísimas picadas. Lo único que, pues bueno, hemos perdido bastantes peces. Pero aún así, no podemos ir contentos. Para finalizar, os voy a enseñar esta pedazo de mami que quiso salir anoche. Y qué mejor manera de finalizar una sesión que, venga, está muy viva. Esta tiene la cola. Mirad cómo la tiene. Está sangrando un poco y todo. No sé si algún animal o algo, pero por lo visto lo tienen todos los peces así. Tanto los barbos como las carpas que he estado sacando. Todo lo tienen así. Por esta zona, vamos. Les voy a enseñar. Es un buen armario, ¿eh? ¡Uah! ¡Qué lindo! Qué bueno, sí. Mira qué boca tiene. Pesa bastante, bastante. Es que no es como un caro pesado. Vamos a soltarla, que ya se lo merece. Y la verdad que el tiempo nos acompaña un poquillo para decidir poder montar la barca y nosotros en nuestra casa. Vamos a soltar esta vieja carrera. Que siga creciendo, que siga dando alegrías. Mira, que sube a gusto, que parece que está más cargadita. Bueno, ya hemos recogido el campamento. Nos faltan solo las cañitas. Y hemos sacado varios peces. Muy especiales, sobre todo el barbo como hizo. Pero nos podíamos haber sacado más. Solo que hemos tenido ciertos inconvenientes, que os va a contar ahora mi compañero y pareja, Quique. Sí, a ver, la verdad que lo llevamos debatiendo estos días que estamos aquí. Que podíamos habernos complicado mucho menos la vida y habernos ido a una orilla o una recula cualquiera. Que no tenga ningún tipo de enganche ni de árbol y haber plascado tranquilamente. Pero la verdad que yo por mi parte he decidido darle un poco más de emoción, ¿sabes? Un poco más de salseo y meternos en esta cola con la isla enfrente. Y la verdad que no me arrepiento. No nos ha dado nada mal. Tampoco han salido todos los peces que queríamos, como decía Arantxa. Pero sí hemos tenido picadas, ¿sabes? O sea, si hubiesen salido todos los peces que han picado, hubiese sido una locura. Por lo menos habríamos perdido, sin exagerar, más de diez peces, sin exagerar. Y pues bueno, no os preocupéis porque de montaje solo se han llegado dos o tres. Y más que nada se han quedado enganchados en los árboles porque es que más que nada se notaba. En plan picaba el pez, cogías la caña, clavabas, lo intentabas sacar de la fila de árboles de la isla y notabas cómo se metía, te pegaba el toque de que se había desanzuelado y enseguida recogías y se enganchaba en el árbol porque se meten, se desanzuelan, porque son muy brutas, se rajan el labio o algo y el montaje se queda allí, ¿sabes? Muchas veces, hemos traído ramas y de todo muchas veces. Y bueno, luego el tema de la meteorología también se nos ha complicado bastante estos últimos dos días. Se ha levantado un aire increíble y nos ha complicado bastante el tema de echar las cañas porque está muy, muy lejos la isla. Pero bueno, el caso es ese, que aquí tenéis otra aventura de Sierra Carmen Pareja. Esperemos que os haya gustado mucho y nada, nos vamos para casita. Nos vamos a ir ya para la casita que ya es hora. Somos Sierra Carmen Pareja. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!